Menasqui, agentes de protección de la naturaleza y responsables de Sarga están realizando el conteo de Sarrios para realizar su censo. Vamos a saludar a Enrique Gil, que es uno de esos APN que está trabajando. Enrique, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo va ese censo? Muy bien, muy bien. El conteo bien. ¿Cuál es la rutina que vais siguiendo? Bueno, pues los censos se diseñan sobre planos como estos y que los veáis. Y nos distribuimos por parejas, quedamos antes de que amanezca, una media hora antes de que amanezca. Y salimos a la montaña a contar los Sarrios y distinguirlos entre sexos y edades. Básicamente, y tomar nota de todas las poblaciones como las vamos encontrando. ¿Cómo van esas poblaciones? ¿Más numerosas, inferiores a las de campañas anteriores? Bueno, desde hace unos 15 años hubo una entrada de una epidemia bastante fuerte en el Pirineo. Y las poblaciones se van recuperando después de una pérdida importante, pero poco a poco. Los tiempos de la naturaleza y nuestros tiempos son distintos. Entonces, 15 años no es quizás tiempo suficiente para recuperar toda la población que se perdió. Pero bueno, cada año vamos viendo que se vuelve a normalizar la situación. Ya vemos que es un trabajo meticuloso que no consiste en salir al Pirineo y ya y ponerse a contar. Que exige también una cierta planificación. Y además, también tenéis que conocer muy bien la zona a la que vais, ¿no? Porque es zona de alta montaña. Sí, quizás una de las mayores peculiaridades de los censos de Sarrios es precisamente eso, el medio. El Sarrio, pues, está en la más alta montaña. Y conocer bien los recorridos, conocer bien el terreno es fundamental para poder hacer el trabajo bien. Tanto por la seguridad de los que participamos en los recorridos, como por los resultados que se tienen que obtener. Para que sean comparables de un año a otro, pues, se tiene que utilizar la misma metodología, hacerlo bien. Y por descontado, pues, desenvolverse por ese medio tan bonito, pero tan complicado como es la alta montaña, es fundamental. Y además, también sois capaces, ¿no?, de comprobar si tienen enfermedades. Bueno, en la distancia eso puede resultar un poco más difícil, pero sí que es una cosa importante ver cómo están esas poblaciones. Lo que procuramos es distinguir el sexo y la edad. Y, por supuesto, si tienen algún síntoma de enfermedad, pues, tenemos que tomar nota de ello también, claro. Y con toda esa información del censo, ¿luego qué se puede hacer? Bueno, pues, los técnicos, ingenieros, biólogos y veterinarios, con toda esa información, elaboran los estudios sobre la distribución de la población y sobre cómo evoluciona. Ya me he referido antes así en pinceladas a esta última pandemia que han tenido los sarrios, el pestivirus, que lleva unos 15 años instalado en el Pirineo, pero son otras enfermedades también las que hacen que las poblaciones, pues, sufran fluctuaciones. Todos esos datos son los que analizan los técnicos. Nosotros, nuestro trabajo es recorrer toda esa información sobre el terreno. Pues, muchísimas gracias, Enrique, por atendernos. Seguro que para dormir, en lugar de contar ovejas, tú cuentas a rios. Sí, en estos días, sí, seguro. Un abrazo. Venga, muchas gracias. Venga, muchas gracias.